Hay un grupo de padres de alumnos de la escuela del colegio Nuestra Señora del Valle en Banda del Río Salí que está solicitando, están pidiendo la continuidad del Padre Mundi en ese establecimiento escolar. Parece que hay una decisión del arzobispado de nuestra provincia de trasladar al sacerdote. Luis Medina, contanos qué va a pasar en la mañana de hoy ahí en la sede del arzobispado. Sí, a las 10 de la mañana Marcelo está prevista acá en una reunión donde va a asistir el arzobispo y por supuesto los padres de la Escuela de Cultura Católica Nuestra Señora del Valle ubicada allí en Banda del Río Salí donde está el Padre Edmundo Ortiz más conocido como el Padre Mundi. Bueno, toda la gente, como le decían las mamás con quienes vamos a conversar en un momento lo quieren mucho al Padre porque ha hecho muchas cosas lindas en el colegio donde van sus hijos. Así que vamos a conversar con ellos y si te parece qué tal, cómo le va, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ustedes son mamás de chicos que van a la escuela allí y bueno, ahora se encuentran con este tema. ¿Por qué no nos contás qué es lo que está pasando? Bueno, como ya es de público conocimiento, buenos días. Venimos hoy, tenemos una audiencia a las 10 de la mañana con el obispo que se ha formado una comisión de 10 padres en representación de los papás y alumnos, de los 2.000 alumnos que tiene la Escuela de Cultura Católica. Bastante, chicos. Sí, son muchísimos. Bueno, eso queremos saber. Sí, venimos a hablar con el obispo. Nosotros somos una comunidad católica que hemos estado rezando todos estos días para que, bueno, salga a la luz la verdad y que tenga un final feliz, digamos, porque tenemos una comunidad muy triste. Muy triste. Muy triste, muy triste. ¿Pero qué en verdad puede haber? O sea, no, no. ¿Cómo para que se saque a un padre en el cual...? Eso no sabemos nosotros qué es lo que ha pasado. No sabemos y eso es lo que venimos a saber nosotros. ¿Hace qué tiempo está él ahí? Y hace dos años. Y él hizo muchísimo en el colegio por el tema de dentro de dos años. Muchísimo, puso aire en el colegio, puso piso, muy mucho, puso el campanario. Mucho, por la comunidad. Muchísimo trabajó el padrecito, muchísimo, por la comunidad. Y aparte los niños lo amaban, lo quieren muchísimo al padrecito. ¿Y cómo lo ven ustedes ahora al padre? Muy triste, muy triste, ha bajado mucho de peso. Sí, muy triste. ¿Él dio misas allí, él está dando misas? Sí, sí, él está cumpliendo con su función de párroco. Porque él, digamos, quiere ser destituido como representante legal del colegio. ¿Destituido? Bueno, sí. O sea, que deje... Estamos entrando en una situación... Sí, digamos, que deje su función como representante legal. Sabemos que, bueno, que esto depende de la voluntad del obispo. Entonces, nosotros venimos en nombre de toda una inmensa comunidad. Luis... A pedir, bueno, a charlar y a hablar con el obispo. Sí, Marcelo, te escucho. ¿El padre solamente trabaja ahí en el colegio Nuestra Señora del Valle o también en la parroquia del lugar? Él trabaja en el colegio, en la parroquia, en los dos lados, creo que está. En los dos lados y está cumpliendo de manera excelente sus dos roles. ¿Y él puede hacer esto? Sí, porque el colegio, desde que fue fundado, fue fundado por el padre Gregorio de Jesús Díaz y desde esas épocas que el colegio es, digamos, manejado, llevado adelante por un sacerdote. Y la parte parroquial también por el mismo sacerdote. Exactamente, sí, por el mismo sacerdote. Como en la gran mayoría de los colegios católicos de acá de Tucumán. ¿Y hoy lo va a recibir el alzobismo? Sí, hoy a las 10 de la mañana. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias a él. Bueno, a las 10 de la mañana en la reunión acá, donde el grupo de Mare, aparte de ella, van a hablar con el alzobismo por este tema, Marcelo. Vamos a estar atentos a ese encuentro. Gracias Luis por la información. Hasta luego.